Hola, ¿qué tal queridos amigos y seguidores de este canal de Centro Atenea Espiritual? Yo soy Estibia y estamos compartiendo para ti este video, mis queridos amigos, para este mes de enero de 2020. Vamos a ver qué sucede con tus propias energías y la de tu persona especial. ¿Qué mensaje hay importante para ti? ¿Qué es lo que debes de tomar en cuenta? ¿Qué es lo que te tienen que decir que debes de saber? Bueno, todo esto lo vamos a tener presente en esta lectura para este mes de enero de 2020. Así que te invito a que te conectes con tu persona especial, que la traigas a tu mente para ver qué sucede entre ustedes. Te recuerdo que es una lectura general. Puede que te suene con todo, si no es así, déjala pasar. El universo ya sabe para quién es. Si tú quieres una lectura personalizada, que te va a ayudar muchísimo a desbloquear en base a tus energías y la de tu persona especial, qué pasa realmente entre ustedes. Aquí en pantalla están mis datos de contacto. Ahí está el número de WhatsApp para que mandes un mensaje y pidas más informes sobre esas lecturas que te estamos ofreciendo. También aquí en la descripción del video te ofrezco tus servicios para que te ayudes a desbloquear tu vida en todas las áreas de la salud, del amor y de la abundancia. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Te pido que te conectes con tu persona especial. Atráela a tu mente en este momento. Para comenzar, para hacer esta lectura de este mes de enero 2020, especialmente para ti y tu persona especial. Muy bien, vamos ahora a Géminis que viene para ti y tu persona especial. Conéctate ya chicos y chicas de Géminis. Tú que eres Géminis o Luna Ascendente, atrae a tu persona especial. Para ver el mensaje que te trae para ti el tarot en este video. Vamos a ver qué te van a decir, que es importante que nuestros guías te digan este mes de enero 2020 para ti chicos y chicas de Géminis. Muy bien, vamos a conectarnos con nuestra persona especial para este mes de enero 2020. Vamos a ver qué viene para este mes de enero 2020 para ustedes. Muy bien, ya tenemos tus cartas chicos y chicas de Géminis para este mes de enero 2020. ¿Qué pasa con ustedes chicos y chicas de Géminis? ¿Qué tienen que decirte por parte del universo? Bueno, algunos de ustedes todavía tienen muchas ilusiones en esta relación con tu persona especial. Aún están ahí contentos, felices, esperando que esto vuelva otra vez a comenzar, a fluir. Aún están pensando en esta persona. Tienen esa esperanza con esta persona. Es así, que esta persona no se ha ido de su vida. Aún están deseando que esta persona se comunique. Y sí lo va a hacer, ¿eh? Esta persona está pensando en comunicarse. Y algunos de ustedes, Géminis, quieren comunicarse. Quieren hablar ustedes a esta persona y la buscar. Comentarle y hablar acerca de esos sentimientos. Quizás tú eres el que se alejó, Géminis. O esta persona se alejó de ti. Pero alguno de los dos quiere hablar, quiere buscar a otra persona porque esta circunstancia ha afectado en su vida y aún está presente esto que quisiera tener contigo, que es la plenitud de la familia. Y lejos han sentido esto, que no los ha dejado avanzar, no los ha dejado fluir hacia adelante esta carga. Quieren este comienzo, esta oportunidad donde se iba otra vez, la comunicación, la pasión entre ustedes y la estabilidad a nivel de amor, a nivel de la familia. Eso es lo que están también esperando, que alguno de ustedes regrese a tu persona especial. Ahora ya saben algunos de ustedes qué es lo que quieren. Y están tratando de fluir de esta manera, tratando de avanzar, tratando de ver un nuevo comienzo, una nueva oportunidad con esta persona. Y esto viene, ¿eh? Se va a dar esa nueva oportunidad siempre y cuando este comienzo que tanto has deseado y revivir el amor entre ustedes, la pasión. Cuando se sienten, se comuniquen y eliminen esas dudas, esos temores, esos enojos innecesarios, esas depresiones y tristezas que a veces decimos, yo ya no quiero. Ya no me interesa esta persona, ya no sé qué hacer. Bueno, aquí está esta persona que sí va a regresar contigo. Hay gente que está relacionada, que son los signos de Tauro, Virgo y Capricornio. También tu persona especial puede ser de ese signo. Pero están tratando ustedes de ser muy creativos, de analizar muy detalladamente qué es lo que quieren Géminis. Mantener esta situación hacia adelante, lo que quieren ustedes. El poder vivir felices, el poder comunicarse. Déjame decirte Géminis que el mensaje de mi guía es para ti, esta persona se va a acercar hacia ti. va a venir a hablar, va a venir a comunicarse, porque ya está pensando en tomar una decisión de qué es lo que quiere. Si se alejó o tú te alejaste, bueno, va a estar en esa situación de decidir, poder hablar sobre ello, poder comunicarse, porque esta persona ya sabe qué es lo que quiere. Ya quiere tener ese inicio, esa estabilidad en su familia. Eso es lo que quiere, por eso va a venir a hablar contigo. Pero sí es importante que les insisten, que dominen sus miedos, sus angustias, sus enojos, que se hablen de una forma clara y precisa para evitar malos entendidos, porque esto se va a dar en algunos de ustedes. Sus miedos, sus dudas, sus temores, sus cosas ahí que le dan tanta vuelta, te dicen que vas a caer en la negatividad en vez de enfocarte a lo que quieres tener con esta persona especial. Porque saben que quiere ofrecértelo todo. Es así. Está dispuesto a darte la estabilidad que tanto has pedido. Y se va a tener que definir si está en otra relación la va a tener que dejar, porque a veces puede ser que simplemente no toma una decisión y ahora la va a tomar. Ahora ya le están importando sus sentimientos, tiene una plenitud de qué es lo que quiere y viene el comienzo contigo, Géminis, en el amor con tu persona especial. Esto es así. Porque en ambos había esa alegría, esa felicidad en conjunto, estaban muy unidos. Pero sí es importante que equilibren estas circunstancias. Algunos por trabajo se han alejado un poco de la relación. Bueno, hay que darle prioridad a las cosas, establecer metas y objetivos. Pero siempre, primero, es tu familia, tu pareja. Para que pueda fluir el amor y se eliminen las dudas y bloqueos que han estado ahí que simplemente en lugar de avanzar provocan un caos, un conflicto. Si ustedes van a direccionar su vida en base a esto, su objetivo, van a poder ir hacia adelante. Decidir qué es lo que queremos y otra vez tener la plenitud del amor que esto es lo que viene. Es así. Y en vez de decir no quiero, ya esto no funciona, ya esto no es así, ya lo he intentado varias veces, ya simplemente me trato de cruzar de brazos y no hago nada. No. Vamos a ver hacia adelante qué es lo que quiero tener en mi vida. Esta persona es muy pensativa, es muy analítico o analítica. Toma las decisiones pero lentamente, pero sí las va a tomar lo que te están diciendo porque viene hacia ti, quiere hablar contigo, quiere comunicarse, pero sí hay que eliminar esos enojos que nos han ahí impedido que se dé la comunicación entre nosotros. Esto es lo que está pasando con tu persona especial Géminis para este mes. A veces no dejamos que esta persona se acerque y se comunique y hable porque ya estamos súper enojados o enojadas. Ya lo aplicas por esa lectura de espejo. Pero esto es lo que estamos viendo. Entonces, si yo realmente quiero que esto fluya, esté el amor presente, las ilusiones, los sueños, mis sentimientos, a todo lo que hay y que esta persona los manifieste de esta manera, simplemente vamos a darnos una oportunidad, vamos a apoyarnos mutuamente e ir de la mano a lo que queremos tener, lo que queremos alcanzar en ese objetivo. Dejar de tirar las circunstancias, te dice mi guía, para un solo lado porque aquí cada quien quiere hacer lo que quiere en un solo lado y así no se van a enfocar en la dirección correcta para ser felices, para vivir esos momentos plenos llenos de pasión y alegría y tener ya la estabilidad y que te dé la felicidad de tu familia. Eso es así. Todo está fácilmente en tus manos. Ahora el universo te lo pone. Presta atención a este mensaje que te dan mis guías. Ahí lo tienes. Va a depender de ti. El enfoque que le vas a dar y ya. Sacar esas cosas que simplemente no han funcionado entre los dos y avanzar hacia el futuro libres de ataduras, libres de cosas que no te están sirviendo. Esto es lo que tengo para ti. Vamos a ver qué más viene de apoyo por parte de los divinos ángeles y de las hadas que también te van a dar otro mensaje para ti. Muy bien. ¿Qué más viene a decirte los divinos ángeles? Para ti que eres Géminis para este mes de enero 2020. Vamos a ver cómo va a estar aquí. ¿Qué más viene? ¿Quién viene a ayudarte? Géminis para lograr los propósitos, el amor pleno, la felicidad con esta persona y que se dé pronto el movimiento porque a veces no viene tan pronto como queremos. Las cosas no fluyen pero también porque yo me bloqueo. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles sobre todo ello para mejorar la relación de amor con mi persona especial. Muy bien. Ahora vamos a invitar los divinos ángeles que son las hadas. ¿Qué más debo de saber aplicar para que esta relación con mi persona especial se dé, chicos y chicas, de Géminis para este mes de enero 2020 para ti y tu persona especial en el amor? Cualquiera que sea tu relación de amor. ¿Ok? Vamos a ver ya están saliendo las cartas. Bueno, ya lo tenemos. ¿Qué más tenemos que nos dicen los divinos ángeles para este mes de enero 2020 y mi persona especial? Bueno, te van a dar esa tranquilidad que tanto necesitas y a él también. ¿Para qué? Para que puedan darse ya el camino que quieren tomar así, en una forma tranquila, armoniosa y puedan hablar, puedan darse una nueva oportunidad y vivan esas experiencias maravillosas que aún les van a permitir ustedes avanzar. Es importante también que estén en esa situación de tranquilidad que vienen a darte los angelitos, pero también que tú tengas momentos para que puedas conectarte y medites. Eso es muy importante para que se desarrollen más capacidades espirituales y bueno, esto es lo que están dándote y esto te va a ir beneficiando en tu vida en todos los sentidos y así sepas hacia dónde ir. Pero siempre recuerda que te invitan los ángeles que vueles alto, que vayas hacia aquella meta, hacia aquel objetivo, pero sin miedos. No, es que esto es muy peligroso, no, esto no lo quiero hacer con esa persona, no, es lo peor, esto no funciona, yo ya lo intenté muchas veces. Realmente quizás lo has intentado, pero estamos ofreciendo toda esta ayuda y esto es lo que te ayuda el tarot a sanarte. Vamos a quitar esos pensamientos de antes y enfocarnos en lo que te estoy diciendo para poder fluir, pero ya avanzando sin sentirme yo amenazado en lo que otros digan. Yo voy a hacer lo que yo quiero con mi vida. Es importante que las hadas también te insisten completamente en tranquilidad, siendo amable conmigo misma y con todos. para que esto pueda fluir, manteniendo siempre mi mente firme que eso es lo que quiero. No se vale que hoy digo sí y mañana digo no. Esto hay que fluir en base a lo que yo quiero para que el universo te ayude. Hay quienes tienen que prestar atención y ayudarse a trabajar en su cuerpo, desintoxicar todas esas situaciones para que pueda fluir más la salud. Eso es importante, te invitan a eso también las hadas, que trabajes en ello. Alguno de ustedes, puede ser aún por un tiempo que estamos ya entrando a enero y las fiestas y todo, nos invitan a desintoxicar el cuerpo para estar mejor, para sentirnos bien y así fluya más energía y puede alcanzar todo lo que yo quiero tener en mi vida en relación a este amor que tengo con mi persona especial o con mi pareja actual, él o ella, ya lo aplicas. Esto es lo que tengo para ti, mis queridos amigos de Géminis, para este mes de enero 2020 para ti. Esto es lo que hemos estado viendo, todos estos mensajes que han llegado en esta lectura para que lo apliques para este mes de enero 2020 y la ayuda que ha estado aquí presente de los divinos ángeles que siempre están aquí para darnos ese apoyo y ayudar a todos los sentidos. Te pido que si te gusta este video y te sirve todos los consejos que te hemos estado compartiendo y todo lo que te he estado dando en esta lectura, regálame un me gusta, apóyame para yo seguirte compartiendo ese tipo de lecturas. También te pido que te suscribas al canal de Centro Tenera Espiritual, activa la campanita dos veces para que te lleguen todas las notificaciones de todo lo que te estamos realizando y compartiendo con cariño para ti. Ayúdame y apóyalo en tus redes sociales, compártelo en WhatsApp con tus amigos y familiares para que todos se ayuden de esos consejos de creador y los divinos ángeles que han estado compartiendo en este momento contigo durante este video. Chicos y chicas, me da mucho gusto haberte compartido este video. Nos vemos en otro video. Yo soy Estivia, te mando un fuerte abrazo y bendiciones infinitas para todos. Hasta pronto.